Este día decenas de trabajadores de Juegos Mecánicos se manifestaron en las inmediaciones del Ayuntamiento de Morelia para exigir un lugar digno para colocarse y laborar en las próximas fiestas guadalupanas. Jaime López Sánchez, integrante de la Asociación Civil de Juegos Mecánicos, mencionó que la problemática era específicamente con el director de mercados, pues no se les daba una respuesta exacta de cómo y dónde podrían laborar. Que no se nos hace justo. El año pasado el administrador de mercados nos asigna un espacio y ahora nos dice que ya no, que ese espacio ya no, que ya le pertenece a otra unión. Nosotros no tenemos problemas con los demás compañeros de las uniones. Si le pertenece a otra unión, porque nos asigne un espacio, es lo único que pedimos. Bueno, nosotros ya somos ya tercera generación en lo que es Juegos Mecánicos. Nosotros desde hace muchos señores ya habíamos trabajado ahí. Ahora nos dicen que porque el espacio ese ya le pertenece a otras organizaciones, lo que no se nos hace justo cuando el administrador nos lo asignó a nosotros el año pasado. Tenemos comprobantes de pago, fotografías, tenemos con qué comprobar de que ahí están los pagos y todo. Si fuera de otra persona o de otra asociación, él no tendría por qué habernos asignado. Estaba libre el área. Nosotros lo que pedimos es que nos cedan otro espacio. Si supuestamente ese ya está asignado a otro compañero o a otros compañeros, que nos asignen otro área. Nosotros nos adaptamos a lo que nos asignen. Luego de estar cerca de 20 minutos en los pasillos del ayuntamiento, los manifestantes fueron atendidos por el director de mercados y el propio secretario, Yanquer Benítez, los cuales, de acuerdo a las palabras de Miguel Ángel López, dirigente de la Asociación de Juegos Mecánicos, prometieron darle solución en las próximas 48 horas. La falta de espacio de estos trabajadores provocaría la afectación económica de al menos 120 personas y sus familias. Le pedimos que se nos permitiera seguir trabajando en nuestras áreas de trabajo, porque supuestamente ya no pertenecían al ayuntamiento, ya pertenecían a otros líderes y digo, el año pasado que se trabajó no había líderes. Ahora ya hay líderes que tenemos que supuestamente nosotros arreglarnos ya. Fue el acuerdo que tuvimos con ellos, que seguimos, preferible pagar nosotros al ayuntamiento y no a otra gente. Mira, nosotros laborábamos afuera en el terreno que era el sanatorio guayalupano. Ahí era donde nosotros estamos laborando, estamos trabajando. Les pedimos que por medio de ellos se siguiera luchando para trabajar, porque ellos en las mediciones pasadas fueron los que nos abrieron ese terreno. Y ahora que ya el terreno del dueño falleció y lo vendieron, ya no hemos podido lograr dar con el terreno. El terreno ahora es de los Ramírez, se dice que es de Alejandro Ramírez. No pedimos otra cosa, ustedes saben qué es lo que es la fiesta, las fiestas guayalupanas. Es un 22 días. Que nos renten el terreno, nosotros lo limpiamos y lo dejamos limpio y nos vamos. Es lo que queremos para las fiestas de la Virgen de Guadalupe. Mira, perdón, en Tatabasco es una y Motolinia es otra y esta otra, pero no las queremos manejar porque ahorita todos los líderes ya todos quieren ser dueños. Por eso nos mantenemos un poquito herméticos en esta área. Para concluir, los manifestantes mencionaron que han dado caso de recibir una respuesta negativa por parte de las autoridades. Ya se plantea la opción de dos nuevos espacios para colocar los juegos mecánicos, pues actualmente solo son 30 los espacios que están exigiendo. Héctor Jiménez en las imágenes, Carlos García, Noti 13.